Bueno y a continuación le vamos a presentar a usted una actualización informativa de un hecho de tránsito en donde lamentablemente una persona falleció. Mario Guzmán nos tiene los detalles al respecto. Motorista muere al impactar contra un vehículo en marcha en el kilómetro 135 de la ruta intraamericana en jurisdicción de la aldea Chaquijía, Sololá. Bomberos municipales y departamentales de la aldea San Juan Argueta se destacaron hacia el lugar pero ya nada pudieron hacer porque la persona ya no contaba con signos vitales. Llegar al hecho con la unidad RD-94 nos percatamos de un motorista que fue embestido por un vehículo liviano. El motorista fue identificado como José Cosiguacho Quique de 42 años, originario del cacerío cooperativa Chaquijía. Lamentablemente al llegar al punto nos percatamos que la persona ya no contaba con signos vitales. Pues según curiosos indican que la persona ingresó a la cinta asfáltica sin percatarse que un vehículo venía a alta velocidad. Es lamentable ya que varios motoristas conducen a excesiva velocidad y sin equipo protector como cascos o algún otro protector que ellos puedan, que les pueda salvar la vida. Mientras el piloto del vehículo, Santos Basilio Yash fue detenido en el lugar por agente de la Policía Nacional Civil, quien será puesto ante un juzgado correspondiente para brindar sus primeras declaraciones sobre este incidente. Desde la tierra del paisaje Solor.